Hola chicos, estamos otra vez con Esther, ya sabéis, creadora de El Lado Oscuro, la actriz del corto, el primer capítulo de Troublemind Show Y os traemos un nuevo tag que se llama Adivina el personaje de la película, en el que hay que dibujar Así que bueno, Esther ha estudiado Bellas Artes Ala, no, empecé el bachillerato de Artes Plásticas y ahí me quedé, estudio pintura varios años, pero ve ahí, a Bellas Artes Y bueno, yo cuando me aburro hago monigotes, y a ver como... Tiempo Nada, tío, para hacer el teléfono Ay, señala la cámara primero, señala la cámara Es Mai Wazowski ¿Preparada? ¿Es Doris? Sí Tiempo A ver... ¡Elly! Sí De la ma... De la ma... ¿Preparada? A ver, sorprendeme Picasso, si estás viendo esto, muerte de envidia ¡Es Mérida! ¡Es Mérida! ¡Es Mérida de Brave! ¡Es Mérida de Brave! ¡Ese pelo hay hasta los pies! ¡Ay! ¡Se acaba! ¡Ay! ¡Se acaba! ¡Maestro! Es arte minimalista, se aprecia de lejos Es China, ¿vale? ¿Esta es China? ¿O no es China? Yo no puedo hablar Llevo una araña de... de paseo Te lo dejo aquí ya, si lo miras ¿Y Gogo? ¡Sí! ¡Sí! Es yo lo acerco Sí, sí ¿Es desdentado? ¡Es desdentado, verdad? ¡Se acabó! ¡Mérida! ¿Harry Potter? ¡Es Sweeney! ¡Es Sweeney! ¡Es Sweeney! No me ha dado tiempo a hacerle más detalles ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡1,2,4! ¡Aaah! ¡Eso ha caído un hangax! ¡Esto sí quedan dos segundos! ¡Tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Has dibujado algo en unos ocho segundos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Me veo apestoso! ¡Ese postreum le dijo Harry King Cesar! ¡Ya! ¡A ver una fiesta esta de fiesta! ¡Esto es confeti! ¿Real o de ficción de dibujos? ¡Es real! ¡Es real! Y hace fiesta ¡Hace fiesta! ¡Es el gran Gatsby! Aquí el señor que decía que no dibujáramos otros objetos alrededor Si me llega a poner el muñeco de monegote Solo con un muñeco de monegote con tu P Yo lo voy a adivinar ¡Es que es imposible! ¿Con realidad hay que fallar el dibujante o...? Es buena prueba ¡No! ¡No se puede más! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No se puede! ¡Este eres una tramposa! ¡Vais a ver mi gran arte cuando dibujo en 15 segundos! ¡Hay machetes! ¡Le faltan los pectorales! ¡Pero hay machetes! ¡3, 2, 1! ¡Ya no se puede más! ¡Esto es terrible! ¡Esto será casi imposible de hacer! ¡Venga! ¿Listas? ¡Listo! ¿Es una mujer desnuda? ¿Es Angelina Jolie en la película de WeWolf? No, se supone que lleva ropa No, 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 no me lo diga, no me lo diga ¡Quiero adivinarlo! ¡Pero no me ha dado tiempo a dibujarla! ¡Vale! Que la gente lo vea que ahora... Me lo voy a poner yo a hacer así No me ha dado tiempo a dibujar más... En 30 segundos te lo hago ¡A ver! Le... Le pasa algo en la pierna ¿Qué pasa algo en la pierna? Le han acuchillado ¿Es... ¡Es Katniss Everdeen! No No es Katniss Everdeen ¿Quién es Katniss Everdeen? ¿Quién es Katniss Everdeen? ¿Quién es Katniss Everdeen? ¿Quién es Katniss Everdeen? ¿De los juegos del hambre? No, no es Katniss ¿La han disparado? No exactamente Es China, es China No me ha dado tiempo a pintarle cara, pero no Luego se queja de mi China Pero esta parece China En 30 segundos son las cejas, está cabreada Ah, como yo A ver Está cabreada porque le he pasado algo en la pierna ¿Es de dibujos o es real? Es real Como la vida misma ¡Es Cherry! ¡Chere! ¡Es Cherry! ¡Tiempo! ¡Campanilla! ¡Campanilla! Gritando el muñeco Y que saco los pezones al aire Ha sido muchas protuberancias Es un monstruo de Silent Hill ¡Algo! No Llevo un tupo precioso No me ha dado tiempo a dibujar los detalles en 15 segundos Es satánico Es como que estuviera enojado con el mundo Gritando Está enojado con el mundo y grita Y lleva un tupo ¿Esos círculos son tetas o no? Sí O sea, es mujer Es mujer, es mujer Es mujer, tiene 8 patas y un tupo No lleva tupo Pero es Úrsula la de la sirenita Pero no Eres una tramposa ¿Pero si he parado? Es un reto No lo va a dibujar No lo va a adivinar Está mal dibujado además A ver Es complicado ¿Es la chica rara de Frankie Grini? No Si hubiera sido esa lo hubieras adivinado Pero no es esa ¡Mertel la lloran a de Harry Potter! No Lleva gafas y esta no lleva gafas Por favor, esto es muy difícil Hablo así Es que no parece ¿Te gusta la peli? Sí ¿Pero es de miedo? Sí ¿Anabel? ¡Sí! ¡Es Anabel! ¡Es Anabel! ¡Es Anabel! ¡Es la muñeca! Tiempo Solo puede ser dos personas Uno Puede ser Darkman El Sith de la amenaza fantasma de Star Wars Episodio 1 Si no, tiene que ser el demonio de Insidio Solo hay dos personas con esa cara tan pintada Que yo creo que está copiando Parece la princesa Chicle De peli No, no, es de peli Es de peli ¿Humano? No, no De dibujo Tú dime lo que te parezca Rapunzel Es que me ha salido el pelo demasiado largo Es la bella durmiente Es la bella durmiente Estaba durmiendo Ay, feliz Por favor, mirad Qué cuti Ay, qué kawaii Ay, qué kawaii Ay, qué kawaii Ay, qué kawaii Uy, está durmiendo Pero la corona de la bella durmiente es súper pequeña De verdad Yo la recuerdo así No vas a saber quién es No vas a saber quién es Es Deadpool Sí, joder Claro que sé quién es Yo pensaba así Con lo poco que he podido dibujar No vas a ver quién es Claro que es bien Y faltaba otra espada No tiene No tiene Esa ha habido que es Deadpool Porque como en la peli Se le corta el brazo Bueno ¿Cuál ha sido tu dibujo favorito Que he dibujado yo? Ha habido algunos muy épicos Como ese Gatsby de fiesta El Gatsby Bueno amigos Y con nuestro amigo Leonardo DiCaprio Nos despedimos Y nada Si os ha gustado Darle a like Y suscribiros Y si simplemente os damos pena Pues también darle a like Y compartir Compartir Que sabiendo nos hemos hecho De baño Oh Oh Dios mío Oh ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Chao! 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 ¡Chao!